Jaula de 3 pisos, modelo gold, madera cachimbo, alambre galvanizado pesado electro soldado, vista frontal, 9 puertas, 9 casilleros. Jaula de 3 pisos, modelo gold, madera cachimbo, con alambre galvanizado pesado electro soldado, bajada de mandada plástica. Este es el sistema de bajada, bajada de 20 centímetros con mandada plástica y a rabia. Acá está el detalle de los pisos, un alambre de 10 octavos y dos puentes para sostener el alambre. Detalle de puertas con aldabillas, solo que son tornillos para que sea armable y desarmable el estructura. Pestrucción especial con 3 divisiones, con 3 casilleros por piso, 9 en total. Pesta lateral con los detalles de la bajada, bajada de 20 centímetros, con mandada plástica. Pesta muy rápido. Pesta al detalle del piso, con puentes, 3 casilleros en el piso. Acá está la vista por espalda. Detalle, división en madera, un alambre galvanizado. Acá está el detalle de la madera laterales que sostiene lo que es la mandada plástica. Y acá el detalle de la madera externa, que también sirve para sostener todo lo que es la estructura en plástica, con bajada de 20 centímetros. Acá está el detalle de las puertas, con sistema de atrabilla. Y aquí lo que son los tornillos. Toda la jaula estigada para una mejor duración de la misma. Aquí también el detalle de las puertas. Aquí está, aquí está así. Para tres pisos. Todo lo que es la espaldar, malla galvanizada, pesada de tres cuartos. Todo lo que es piso, galvanizada de tres octavos. Acá está, otro detalle. Lo que es el lateral. Lo que es la bajada con montada plástica. Acá, otro detalle. Lo que es el espaldar. Lo que es el espaldar.